Tu odio no nos va a destruir. Soraya. ¿Te sientes mal? Ese es como un mal presentimiento. Qué bueno que está bien. Y la señora Soraya está dentro, hay que salvarla. En esta ocasión. Sí, padre. Mariana, elijo amarte todos los días que me restan de vida. Luis Alberto, yo prometo honrar nuestro amor todos los días de mi vida. Dios confirme y bendiga este matrimonio.